Llegaron esta foto de un niño que estaba con la mamá haciendo un mercado y le tomaron una foto y aparecieron sin fantasma, no sé que piensen ustedes si sea real o no, el caso es que no sé si la comida que está atrás es vegana, entonces no sé que pasa con eso, cuál es la opinión de ustedes si el fantasma es real o no. Desde mi punto de vista no lo es porque es muy fácil colocar una imagen de esas en una foto, parece Photoshop, pero no sé si sea o no sea, Photoshop es un programa que sirve para editar fotos y se puede hacer con otros programas, pero se utiliza el más común o el más popular es Photoshop, entonces por eso le dicen Photoshop, no sé qué opinan, chao.